que ya empezaron a llegar citas también a los familiares inmediatos de ciudadanos americanos correspondiente al mes de diciembre. O sea que ya ellos están en noviembre y diciembre del año 2021 con esposos de ciudadanos, hijos menores de 21 años. Recuerden bien, noviembre y diciembre del 2021, personas que completaron su proceso con el Centro Nacional de Visas, CERE-1 y R-1, CERE-2 y R-2. Y con los IR-5, señores, el tiempo de atraso son solo dos meses. Solo dos meses es el tiempo de atraso de los IR-5, los padres de los ciudadanos americanos. O sea que ya para ellos no hay atraso. Para los padres de ciudadanos americanos, los atrasos son parte del pasado. Porque un caso se termina, por ejemplo, en mayo, junio y julio. Un caso que terminen ahora en mayo, que completen ahora los seis pasos en mayo, pues su cita le va a llegar en julio. Ahora mismo están llegando a la cita del mes de marzo del 2022 de los IR-5. Familiares, o sea, inmediatos, los padres de los ciudadanos americanos. Señores, mil gracias por la sintonía. Dios les bendiga y sean felices. Mañana estamos en vivo otra vez. Dios mediante. See you. López Migration Service, la agencia líder en asesoría migratoria, presentó Migración al Día. Todo sobre visas y residencias hacia Estados Unidos, Europa y Canadá. Pasen todos.